No me contó nada, Amador. Solo me dijo que estaba en el hospital. Se oía muy mal. Muy buenas noches, señora Marisa Luján. O más bien, muy malas. Estoy en serios problemas, Amador. ¿Cómo que estás en problemas? Problemas no, zorra infeliz. Estás muerta. ¡Muerta! ¡Claro! ¡Fuiste tú! ¡Tú me quisiste matar! No sabes las ganas que te tengo, Marisa. Y si hubiese sido yo, ¿quién? Tú me debes tanto. Que tu vida es tan poco para quedarme tranquilo. ¡Perra! ¿Me vas a matar? ¿O estás dado de una buena vez? Tranquilízate. Tranquila. Tranquila. Tranquila que este momento me lo voy a gozar completito. Ahora es cuando vas a saber de lo que soy capaz. ¿Quién te contrató para matarme? ¿Sara Montero? Sara Montero. No hables estupideces. ¿Por qué querría matarte, Sara Montero, ah? ¿Por zorra? ¿Por perra? ¿Por rompehogares? ¿También le destruiste el hogar a ella? ¿Ah? ¡No seas imbécil, Hugo! No le hagas el favor a esa mujer que está loca. El que se hace un género eres tú. Te vas a ir a la cárcel y ella va a quedar libre. ¿Qué no te das cuenta que te está usando? A mí nadie me usa. ¡No! ¡No! Yo te voy a matar porque tú me la debes. Porque tú me separaste de Belinda. Por tu culpa me deportaron. Y porque se me da la gana. Pero antes. Antes. Te voy a dar una lección. Una lección que jamás se te va a olvidar, mamacita. Nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Nunca se te va a olvidar. Nunca. Ahora vas a saber lo que es bueno, perra. Vas a verle la cara al demonio. Ahora sí llegó la hora de irme a tiros, mi amor. No, por favor, Hugo. Por favor, no tienes que hacer esto, por favor. Hugo, piénseme en Belinda, por favor. No me tienes que hacer daño, por favor. Como te gustan a ti, zorra. Borrachos. No me lastimes, por favor, te lo rame. Como el padre de tu hijo. No. Hugo, por favor. Por favor. Aquí tienes tu perfume. No, por favor. Tranquila. Tranquila, si no vas a gozar. Mira. Ve, 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 bebe conmigo. Bebe, bebe, infeliz, bebe. Bebe así, me gusta. Responde, mi amor, por favor, te lo suplico. Es el celular de Marisa. ¿Y qué dices ahora, perrita? Dime, ¿verdad que ahora sí me tienes miedo? Dilo. ¿Eh? Dilo. ¡Dilo! Dí que me tienes miedo, que te arrepientes de haberte cruzado en mi camino, de haberle lavado el cerebro a Belinda. Dilo, te quiebro el cuello. Sí, sí, sí. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Así, sí. Así estás perfecta. Así me gustas. No sabes cómo me excita o no me fui lloriqueando. Y diciendo que tiene miedo. ¿Sabes qué? Sí, tu amiga Belinda era una maestra en ese arte. Y era la mejor. Hasta que llegaste tú a estupearlo. Pero no, mi amor. No te preocupes, que yo te voy a enseñar. Ahora sí vas a saber lo que es un hombre de verdad.